Entiendo Bueno, pues será atacar como siempre atacando Siempre me pegó la canción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí está, ley Déjate de cargar bien las armas, ¿qué es Zero? Muerte al lesión Muy buena Hijo de perra, qué susto Oh, eh, tambores, tambores 1 ¿Quién me lo quiere mirar? Yo, yo, yo Ay, qué susto Bueno, última posición Pero en Gage Shire hay uno, sí Así que si entra, de pronto pone una flash Eso, entre con compás más y con confianza ¿Planto? Plante, plante Lo escucho como por los pasillos ya No tiene puesta la habilidad, curiosamente Atrás, por aquí, más o menos 0.4 Va, se fue el conector de galeras Ah, no, bueno Uy, ¿por qué lo escucha ahí? Ah, eso suele pasar Tú, Frank Estaba ahí con él Y lo escuchaba atrás Audio buckeado Ah, la otra vez con el sonido así No fue Truco, 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 truco Uno Dos Tres Ahí va, cuidado, Uribe Que tiene lista una C4 Hijo de puta Ahí son muy bien Ese perro es hermoso Y me salgo en el pecho Adentro luces ¡Cabro el armador! ¿Qué es? ¡Ah, qué esito! Uff ¿Desde escaleras, cierto? Por tambor ¿Tambor, escaleras? Sí Ah, ya, ya sé, por dónde son Ya, ya sé Tiene piecitos ¡Choco aturdidor! ¡Hola, chicos! ¡Ay, what the fuck! ¡Asco! Ese ángulo del tambor ahí Todo asqueroso ¡Qué asco! Ni siquiera sabía por dónde Pero había dado tiros yo A ese hand Ese hand ¿Sabes? Era uno de los enemigos ¡Uff! Buen tiro Take care with the cap Come turn No ¿Sabes qué digo eso? Se mueren por bala Ya no vuelvo a decir Watch out with the cap Le explota la cabeza Con una bala Estoy recargando Estoy recargando Hay frost Tengámoslo en cuenta Y la frost Está tocada Ahí está la frost ¿El personaje? ¿O el coso? Sí, el personaje En PZ ¡Sí! ¡No! ¡Una pecadora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Hulia! Solice está en la habitación De al lado Izquierdo Bloqueando dispositivos ¿Qué nube con la pared? Si entras por ahí Solice ¡Ay! ¡Preciso! ¡Qué mala suerte! Me iba a hacer ruido Para... ¡Ah, yo vi! ¡Ah, yo vi! ¡Ah, yo vi! ¡Oh, papi! ¿Lo vi tarde o me hizo un prefire Todo raro? Ah, no, lo vi tarde ¡Uff! Ah, no, pero hizo un prefire Raro porque ni él se la cree Que me mató así ¡Hijo de perra! ¡No! Estoy un marica lento En baño, en baño En baño primer piso Sí, bien por baño Ok, si estaba oculto No, el ping me está jodiendo hoy Estaba oculto Y aún así me mato Ah, sí me pasa ¿Qué? Solo queda un agente De los defensores Hay partidas cómodas Pero, joder Este sí no Ah, pero se fue ahí Defensores eventualizados Ahí fue fallo mío, muchachos So sorry Lo siento Ay, le fallé todos los tiros a green Qué asco Abajo otra vez por baños Mucha suerte Partidas malas y partidas Pero, mejor dicho No sea tan negativo Aquí en guajo Nos saquieron las cámaras Está perdido esto No tengo info Ah, bueno Uno por principal Punto 4 ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia escaleras de...? No, fue al centro Casi como por tambores Creo yo Pero está en primer piso Y son varios Cuidado Tanto green Bueno, ahí creo que pelaron Ah, no No pelaron a green ¿A quién pelaron? Ahora sí lo pelaron Puede que estén en geisha, muchachos ¡Hijo de perra! Uy, el Vox está más tocado Que una Tranquilidad Solo está vivo uno de los atacantes Muerte el de geisha Mira, ese era el Vox Ese era el Vox Creo que esa mamá ha tocado una marchanda ¡Voy a recargar! ¡Cumplirme! Drums, drums Ahora está en drums Pin 4, pin 4 Sí, es pin 4 Es cerca Para el hallazgo Close la puerta Pin 4 ¡Uy, muy buena, Uribe! Buena, muchachos Yo no me gusta Uribe No me gusta this Tocriolle Informe mi poker Tocinas preparadas Cambio de cargador Creo que vienen por dragones Pongo otro cargador Pongo otro cargador Estaba conmigo Que mal parido Estaba en sala de T Está con sus zoomers Les aguanté a esa gente Pero de una forma Occipital Occipital y parietal a la vez A ver este tiro Ya sabemos que Nos está esperando con un C4 ¿Vieron el láser? Voy para otro lado En la puerta de Geisha Hay gente Hay gente Hay dos en Geisha Uno cerca de la ventana Recargo ¡Subidme! Uno murió Ya murió Ya murió Solis 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 está en Geisha también Se lanzó Se lanzó Se lanzó a cocina Cuidados 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 Tengo puesto mi dispositivo ¿Planta? Está en el otro side No tengo el SEAT No tengo el SEAT En pin 5 está Ahí alguien Sigue ahí Pusha Muy buena ¡Plant! ¡Plant! Hay que recuperar el FEDAX ¡Hijo de perra! Es el C4 ¿Dónde está? No sé cómo se llama eso Aquí ¿O no? ¡Ahí está un dragón! Dragón, dragón Faltan 15 segundos Está curiéndose el SEAT En dragón ¡Uy! Buena J ¡Uf! ¡Uf! Excelente muchachos Pero por favor Muy buena Muy buena ¿Quién nos vio? ¿Quién nos vio? Ok Primer piso Abajo Van a ruchar Colocando alambre de espino ¡Kerrochen! ¡Kerrochen! Señal de cámara activa O desde abajo Está ¡Te estoy recargando! El bloque está muy tocado ¡Pero no he tocado! ¡Hijo de! ¡Uy! Hay dos pirados tocados Que están entrando por puerta principal Eso tuzo por ahí Y el otro está entrando por ventana de ventilación De habitación Sí me di cuenta El otro está aún más tocado que ese Cuidado Cuidado que se escuchó Lesión por Dragón Yo tengo esa cámara Yo tengo esa cámara De zoom Yo tengo esa cámara Yo tengo esa cámara En tambores no hay nadie Al parecer O no se ve en cámaras Vaya Queda el último atacante Listo Ya sabe más o menos dónde está A ver Cusillo Uy gracias Si pudieras parar al compañero Faltan 15 segundos Tranquilos Tranquilos Don't lose your mind El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Equipo atacante eliminado Buena muchachos Buena partida también Oye Muy bien Muy bien Ah Habían abierto el bridge Yo pensé que estaba por Por una Ventana de ¿De qué? Es que por ahí mató a los compañeros Y luego se fue al bridge Ok Muy buena Muchas gracias Pero no entiendo a Kate Donde puso la electrificación Yo tampoco lo entiendo